En Perú es fácil encontrar a defensores y a detractores de Pedro Castillo. La sociedad peruana se encuentra muy polarizada, pero quizá los sentimientos más extendidos son el cansancio y el hartazgo, Beatriz. Sí, eso es lo que más escuchamos en las calles. Lo que dice la mayoría es que se vayan todos. Están hartos de ese enfrentamiento entre poder ejecutivo y legislativo, que no es algo nuevo, viene de viejo. Se intensificó sobre todo a partir de 2018 con la salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski. A partir de ahí ambas instituciones empezaron a utilizar figuras de dudosa constitucionalidad para contraatacarse mutuamente. Y eso ha llevado al hartazgo de la población, que lo que quiere es soluciones a sus problemas y no más actos de presunta corrupción. Y es por eso que en las calles los peruanos lo que piden son nuevas elecciones presidenciales, pero también legislativas. A Pedro Castillo el fantasma de la destitución le rondaba incluso antes de tomar posesión. Su victoria por la mínima polarizó al país, pero la inestabilidad ya venía de lejos. En seis años, seis presidentes han pasado por el palacio de gobierno. La ciudadanía en el Perú está, repito, expectante. Tantas veces frustrada que difícilmente algo le pueda llevar a niveles de entusiasmo altos. Si la popularidad de Pedro Castillo era baja, la del Congreso ha caído en picado. Hartos de los enfrentamientos entre poderes, la mayoría de los peruanos se siente decepcionado con las instituciones. Yo tengo 71 años. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos presidentes? Igual. Acá ya todos los gobiernos que han estado siempre nos... mal, mal, mal. Todos mienten. Todos son corruptos. Así es. Tengo cansado ya de todo eso. La mayoría no apoya ni a uno ni al otro, ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Se necesitaría nuevas elecciones. Los escándalos por corrupción han salpicado prácticamente a todos los expresidentes de las dos últimas décadas. Alejandro Toledo fue extraditado a Estados Unidos. Alan García se suicidó mientras se enfrentaba a un proceso por corrupción. Kuczynski y Vizcarra también han sido investigados. Y Fujimori está en la misma cárcel a la que han enviado a Castillo. Y donde años atrás estuvo también Ollanta Humala.